Música Que pasen, Iván y Karma Vamos los dos para arriba señores Venga, vamos a darles un aplauso ahí para que se suban con ganas Música Música 3, 2, 1, fútbol Hey yo, temática fútbol, yo marco el gol Luego ves a la grada con mi cara en el cartel Con la ovación hermano, porque no voy a perder Porque si tú me marcas uno, entonces yo te marco 10 Esa es la jugada, hay que jugar bonito O si no seré el pase hermano, estate calladito Yo si compito en la liga de favoritos No puedo darle al balón, porque si lo cojo lo derrito Marco el gol, hasta sin mirar, jo Te la paro como si yo fuera el portero Hermano, rapeo tan violento Que no es deporte de contacto Porque si yo llego, entonces es fuera de juego Yo soy el árbitro, también soy el pichichi Música Hermano, soy el que te dice capichi Como la mafia italiana Parezco ellos, porque amaño el partido Si los míos no ganan Cambio Loco, eso no es así Yo soy centro campista y te la marco a ti Soy el gol de Iniesta Soy Ganar la apuesta después de Tres, cuatro, fin de semana sin salir Eso es así, loco Yo soy la faquil Te la clavo todas, loco Soy el siete, no lo veas así Yo soy el diez, loco Llámame Dios No sé quién coño te mandó A venir porque sabes que me cuelo La banda derecha Por eso si me aproximo Tú te piras pa' la brecha Estoy arriba Tú no me ves aunque eso me sativa El palo la nieta, no lo pilla Última Estoy Metiendo todo en las redes Por eso tengo todo lo que tu niño no tiene Quisieras igualarme, pero no La bandana del capi la llevo yo Tiempo Muy buena los dos Muy buena Cámbiales ahí pa'l 4x4 Muti Directamente Tres, dos, 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 uno Está muy lejos de mi flaco Te rompo con los nuchacos Soleré un lengua trapo Yo la meto y te la saco Y estoy colando lo que no ves A ti te falta calité Estoy muy alto, chiquillo salta No me llega ni con parapente Ey, ni con parapente Pero que me besen los pies Tú creo que no estás al nivel Poco que ganar y mucho que perder Porque la balanza se puede romper Yo soy quien la quiebra Hermano, que se ve a legua Que parezco el barco pirata No te voy a ofrecer ni la tregua Chacho, tira pa'lí Yo traigo mucho, mami, yo para mí Tú quieres ganarme y eso no es así Yo traigo la flaca, te traigo te free Loco, esto no se vende Flaco, no se compra Estoy mucho más arriba y te mató Soy mordida de una cobra De una cobra Pero yo soy el que mata serpientes Es verdad que eso no se vende Parece dinero porque está muy verde Porque ni nadie quiere comprarte Parezco las criptomonedas Porque siempre me subo Porque no puede valorarme Loco, chiquita mierda Lo cuento, ¿verdad? ¿Quieres que te enseñe? Lo que es el rap Yo subo alto, yo soy la Bitcoin Tú quieres ganarme, pues tira pa' allá Salgo por esa puerta Niño, yo estoy muerta Te abro la cerca ¿Quieres ganarme a mí? Niña, tú primero Más préndete esta Yo, apréndete esta Me vas a venir a mí a cerrar la puerta Le doy una patada Y ya se queda toda abierta Porque yo no veo solo Quien entra o sale Con esos rivales Es verdad que tú no estás ni cerca Te faltan más capacidades Porque a mí la verdad Te dejo abierta Y... Loco, esto es así Te lo traigo tranquilo El vinilo para mí Lo arranco así Esto es de gratis No quiero paparazzi Me llevo tú a la reche Tú mates como Cachi Última Como Tachi Oh, el ojo rojo Como si fuera Itachi Tú eres un cuervo Pero casi Porque para mí Soy muy frágil O hacerlo muy fácil Sencillo Hermano, yo te quito el brillo Me voy a ir después de ganarte Pero llevando el premio en el bolsillo ¡Tiempo! Oh, 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 oh Jurado Mi derecho, Iván Izquierda, Karma Tres, dos, uno Se la lleva, Karma Un aplauso para Iván ¡Gracias!